Música ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Una semana más con ustedes para intentar ponerles al día en economía. Ya les lo anunciábamos la semana pasada, en esta ocasión queremos hablarles un poco más de esa iniciativa legislativa popular que precisamente en estos días se está debatiendo en el Congreso sobre la dación en pago. Algunos dicen que es la solución a la situación difícil que viven miles de familias hoy en España. Se entrega la vivienda al banco y uno queda exento ya de cualquier deuda con ese banco que le había concedido la hipoteca. Otros dicen que eso precisamente es la ruina de aquellos que sí consiguieron pagar la hipoteca y que no van a conseguir que se den más hipotecas, más préstamos en este país si se aprueba dicha dación en pago. Lo cierto es que esto ha originado muchísima polémica, incluso los famosos escraches a algunos políticos del Partido Popular y hoy en el Día en Economía queríamos hablar de este asunto, aclararles y arrojar luz sobre este tema. Para ello con nosotros, como siempre, está Joaquín Mastache. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches, muy bien. Bienvenido. Bueno, hoy para que Joaquín no estuviera solo tenemos un invitado también. No sé si tendréis puntos de vista compartidos o muy diferentes sobre este asunto. Habrá de todo, habrá de todo seguro. Pero esa es la ventaja también y lo positivo. Pelayo Álvarez Busto es abogado. En muchas ocasiones ha trabajado precisamente entre los muchos asuntos que pueda llevar, también ha llevado algunos de la plataforma de afectados por la hipoteca. Pues sí, se trabajó mucho con los afectados por las hipotecas y con muchos frentes abiertos, con las hipotecas, ejecuciones e iniciativas legislativas para corregir una legislación que se antoja insuficiente o desde el punto de vista, entiendo que mayoritario, o al menos desde los afectados, pues una legislación, pues creemos que injusta, que se puede mejorar. Ese es un punto en común, Joaquín. ¿Hay una legislación ahora mismo injusta para los afectados? Bueno, yo aprovechando que tenemos aquí a Pelayo, yo le agradecería que me explicase ese funamulismo intelectual de entregar al Parlamento, al que de alguna manera el coronel está de acuerdo, igual que otras muchas personas, y sin embargo no van a someterse a lo que el Parlamento diga, porque ya están diciendo que como no se apruebe la acción en pago, que ya veremos lo que tenemos que hacer. Eso es una contradicción, es decir, si yo voy a un Parlamento, yo voy a un juzgado, y yo voy, ya sabemos que en España vamos al juez para que nos dé la razón, o sea, cuando no nos la das que se equivocó, en el mejor de los casos, por lo tanto no vamos a pedir justicia, sino que nos den la razón. Entonces yo veo, me gustaría que me explicases desde la plataforma, cómo es esa contradicción de que presentamos en el Parlamento una iniciativa que yo os felicito por la cantidad de firmas y de personas que con los sentimientos y con la razón apoyaron esa iniciativa, que fueron un millón y medio, que yo entiendo que debieran ser suficientemente con mil firmas, porque lo de medio millón es un disparate, es un freno que se pone para que en el Parlamento muchas iniciativas no se lleven, tiene un mérito tremendo. Lo que ocurre es que a mí me da la impresión de que esto es como siempre, el tema de la acción en pago ya viene desde hace 10 años y es una coincidencia temporal que sucede con el Partido Popular en el poder, como siempre sucede cuando sube la derecha en el poder ya desde la época del general Prín para acá, o sea, que por lo tanto a esto estamos acostumbrados, que ya conocemos algo de esto. Entonces yo, pero me gustaría que me explicases qué vais a hacer en el supuesto caso de que el Parlamento apruebe fundamentalmente aquello que coincide con lo que el propio Partido Popular propuso, con lo que propusieron otros partidos, pero que la acción en pago con carácter retroactivo, no en futuro, porque claro, en futuro todos los contratos están por hacer y en ese momento el que no quiera firmar una hipoteca donde no se contemple la entrega de la vivienda en caso de no poder pagarlo, lo que se llama la acción en pago, pues no la va a firmar, o sí. Y si la firma sabrá las consecuencias que tiene, que tú como jurista sabes que hay que de alguna manera respetar los acuerdos y los contratos que se firman. Si te parece Joaquín, te contesto más, como te voy a dar una opinión personal y profesional propia para no arrogarme de la posición de la plataforma Afectados por las Hipotecas, con quien simpatizo, pero que bueno, a quien no represento. Hablabas del funambulismo, de la propuesta, no lo creo. No creo que la propuesta legislativa sea un columpio en el que se hayan subido los afectados por la hipoteca. Es necesaria una reforma en la legislación, en la ejecución hipotecaria. Y entiendo que salga o no salga adelante, en el caso que decías de que no salga adelante, creemos que estamos en el derecho de poder no estar de acuerdo. Simplemente eso. Si no sale adelante, vamos a seguir en ese acuerdo. Y vamos a seguir luchando por promover un cambio, un cambio social que entendemos necesario. ¿Respetarlo? Lo estamos respetando. ¿Las leyes con carácter retroactivo pueden aprobarse en el Parlamento? Que tengo entendido que no. Efectivamente. ¿Por qué pretendemos que en el Parlamento aprueben algo que es inaprobable? ¿Eso es una provocación? Nosotros lo que entendemos es que a día de hoy la falta de separación de poderes pasa por encima, incluso de preceptos constitucionales, realmente para proteger los intereses del capital. Sin embargo, cuando es para proteger los intereses de los ciudadanos, realmente es cuando leemos la literalidad de los preceptos constitucionales, de los preceptos legales, y no hay posibilidad de pasar por encima de ellos. ¿Crees que el Parlamento está a favor de defender al capital, no los ciudadanos? Por supuesto. No representan todo eso que estamos oyendo en la plataforma, no nos representan. Entonces, si no nos representan, ¿por qué les pedimos auxilio parlamentario? Eso es lo que llamaba el funambulismo intelectual. No el que no sea necesario reformar la ley hipotecaria, que seguro que es necesario, y de esto tienes tú más argumentos que yo, como letrado que eres. No, pero seguro que sí, por propio oficio, no por otra cuestión. Esto no es una cuestión de edad, es una cuestión de oficio. Y una persona que es letrada como tú, evidentemente conoce los errores y las debilidades y las oportunidades y fortalezas que tiene la ley, que pocas oportunidades y fortalezas tiene, más que nada por la antigüedad. ¿Cuál es el camino que debemos seguir, Joaquín? Si se nos cierra la puerta de reclamar al Parlamento ese cambio legislativo y se quiere promover un cambio, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la vía que propones, que tomemos? Pues muy fácil, muy fácil, seguir luchando por conseguir... ¿En qué foro? ¿Cómo que en qué foro? El propio Parlamento. Vamos a ver, el Parlamento, si entendemos que el Parlamento es la representación del pueblo a través de sus diputados que nos representan, aunque no lo hagan como nosotros incluso les mandamos, lo que tendremos es que estar permanentemente achuchándoles, en el buen sentido de la palabra, pero no en sus puertas, sino a través de enmiendas a los partidos. Hay un partido que es el Partido de Izquierda Unida, que de alguna manera está muy de acuerdo con la plataforma, porque incluso utiliza sus vestimentas cuando va al Parlamento, de una manera simbólica, pues es el que tiene que estar día, noche, hoy, mañana y pasado, luchando por aquello que cree que debe de conseguir y que no se le acepta. ¿La iniciativa legislativa es tan legal como trasladar una iniciativa a través de un partido político, que es también legal? Pero si yo no digo que no sea legal, es legal y tremendamente esforzada y muy meritoria, pero yo la duda que tengo, la convicción, más que duda no, yo ya tengo la convicción de que toda la plataforma se subió a este sitio tan sentimental como es la enorme dificultad que está pasando el país, como son los 6 millones de parados, como son las hipotecas, que muchas personas, que luego si te parece hablaremos un poco de ello también, de dónde vienen los orígenes, según mi modesta opinión, y todo esto se está utilizando como un instrumento para que el gobierno, desde el minuto uno, ceda los trastos, vaya a unas, de alguna manera, a unas nuevas elecciones, porque parece ser que hay encuestas por ahí que dicen que Izquierda Unida y UPyD van a subir importantemente y que el PSOE y el PP van a perder la mayoría. Bueno, tenemos economía más que de política, si os parece, para no hacer valoraciones políticas, por tanto, bueno, lo que quieras responder a Joaquín y esa cuestión que tú mismo planteabas, la mejora de la ley hipotecaria, que es algo, parece que todo el mundo opina que debe ser así, ¿no? Sí, por una cuestión de justicia de base, haciendo un poco más amplia, si quieres Joaquín o Víctor que os matice algo más, pues me lo comentáis, pero bueno, creo que no sobra nunca llevar la cuestión un poco a la base. Entiendo que la ejecución hipotecaria es injusta, entiendo que la acción en pago es más justa, porque hay una tasación de un inmueble, el banco asume un riesgo a través de un contrato, y es que ese riesgo que asume el contrato, que asume el banco, cuando hacemos la escritura hipotecaria, no se puede llevar a término, no podemos ejecutar por ese valor. Nosotros, si el banco asumió el riesgo, sabe, tiene cuantificado cuál es el riesgo, pues oiga, mire, aquí tiene el inmueble, aquí tiene el riesgo que usted asumió, y yo tengo que quedar liberado de ese compromiso. Hay que corregir la ley hipotecaria. Yo no entiendo bien, si yo desconozco el instrumento, que creo que no, cuando un bien, porque no se pueda pagar, sale a subasta, está perfectamente tasado el valor en la escritura por la que tiene que salir a subasta. Sí, pero nos están ejecutando por el total, no por la cantidad de vida. Nosotros podemos deber 4.000 euros, sin embargo, nos están ejecutando por los 150.000 euros restantes de la hipoteca. Nos están ejecutando por el total, por el resto, sí, por el total de la hipoteca de vida. O sea, si yo debo 4.000 euros y la vivienda me costó 150.000 euros, o no. Si yo debo 4.000 euros, digo, de cuotas impagadas, pero tenemos... Ah, de cuotas impagadas. De cuotas impagadas, 4.000 euros de cuotas impagadas, pero tenemos 150.000 euros... Que ejecutan la totalidad de la hipoteca. Que ejecutan por la totalidad de la hipoteca. Cuando realmente las cuotas impagadas, pues, ascienden a una cantidad menor, en la que quizás a lo mejor muchos ciudadanos se podrían desenvolver para regularizar su posición, y que una vez iniciada la ejecución, es un rodillo, la ejecución hipotecaria. Hay muy pocas posibilidades de ello. Como bien sabes, Joaquín, en casos de vivienda habitual, se puede levantar esa ejecución, pues, consignando el pago. Por cinco años estaríamos, pues, colgando, porque no podríamos volver a retrasarnos en el pago de la hipoteca, porque nos ejecutarían, con excepciones. Pero bueno, que es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado levantar una ejecución. Yo estoy totalmente convencido de un aspecto de estos. Mira, todo esto viene por circunstancias sobrevenidas, que más creo que contempla la ley, que esa sería una de las excepciones para, de alguna manera, que los jueces contemplasen las circunstancias personales de esa situación sobrevenida y no esperada, y nunca motivada por el comprador. Pero hay una cosa que está clara, y eso también tenemos que, de alguna manera, dejarlo encima de la mesa. Yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, que en una situación como la que está atravesando el país, el propio parlamento, y no digo ni el gobierno siquiera, el propio parlamento viene a instrumentalizar un procedimiento, un sistema, para que una persona que ha quedado sin trabajo, que no puede pagar, que ha sido siempre un buen pagador, una persona que es un conciudadano nuestro, que está atravesando circunstancias que a cualquiera nos puede ocurrir, hay que ayudarle. Yo eso no tengo ni la menor duda, y que no se le está ayudando en la medida que se debiera, y que por el movimiento que se hizo, empieza a despertarse algunas conciencias, y algo se está tratando, y hay aquel famoso código de buenas conductas, bueno, alguna serie de cuestiones que se echaron, bueno, algunos bancos sí lo aplicaron, yo soy consciente que lo aplicaron, pero bueno, lo que tiene que ser más que un código, sería un código obligado de esta conducta, no de buenas conductas. Es que, para el ciudadano, ley, y para los bancos, recomendaciones. Bueno, pero eso es solamente, es que lo que no debemos de ser ahí es tan estricto, y me explico, y me explico, hay un contrato por el medio, lo que ocurre es que, vuelvo a insistir, el Parlamento está desatendiendo a sus ciudadanos, en una situación tan tremenda como la que estamos viviendo, yo estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que eso está de acuerdo, el 90% de la ciudadanía. Un contrato que no era tan limpio, que no era tan limpio, y que obligó al gobierno a emitir un código de buenas conductas para las entidades financieras, no era tan transparente, no era tan limpio, no estaba tan bien posicionado el contrato, cuando se obligó a corregir cierto contenido del contrato, a través del código, que yo estoy en contra, creo que es más extraño y que curiosa. En la época del anterior gobierno de la derecha con Aznar, precisamente se les dio a los registradores la posibilidad de impugnar, cuando se iba a inscribir una hipoteca, o cualquier documento que tuviese unas cláusulas que de alguna manera, a su entender como registrador, fuesen abusivas, o fuesen de alguna manera que estuviesen rayando la legalidad por fuera en vez de por dentro. Y sin embargo, en el 2007, un gobierno socialista quita esa facultad que tenían precisamente los registradores. O sea, estas contradicciones, son las que yo no acabo de entender, o sea, este yo pongo, luego el otro lo quita, ahora lo queremos poner, que debería de estar puesto siempre, porque esa caución que nos da el notario, que es la que debería darnos el notario, que debería darnos el registrado, esto no lo puedo escribir, no lo puedo escribir, yo no puedo inscribir intereses de demora del 14%, porque el interés legal, dicen que es el 4%, o es el 6%, o es el 6%, que estuvo ayer precisamente invitado, que dicen, bueno, pues si vienen a nuestra plataforma, nosotros les vamos a aconsejar que eso que no lo firmen, todos sabemos que hay 72 horas incluso, para revisar la hipoteca antes de firmarla, que puedes exigir al notario que te la entregue para verla, bueno, pero no lo sabemos porque no se difunde, porque no hay pedagogía, porque de alguna manera... ¿Por qué falla el sistema educativo en este país? ¿Y por qué? ¿Para cuándo una asignatura obligatoria de mínimos de economía? Mínimos de derecho. ¿Para cuándo terminamos? Yo soy muy antiguo, yo soy de la básica, pero ¿cuándo terminamos la ESO, esa hora, no, o lo obligatorio? ¿Para cuándo vamos a terminar la educación obligatoria sabiendo lo que es un TAE? Joaquín, tengo que decirte que en la época que yo soy de los bachilleros antiguos, que todos los que de alguna manera tuvimos la oportunidad de estudiar, siempre hicimos gala de que lo que mejor teníamos era un buen bachilleros, lo demás venía sobrevenido casi, por la base que existía anterior, esto viene precisamente desde la época democrática. Me alegro, yo la verdad que no recibí esa educación, y tenemos ese déficit en mi generación. Se fue cercenando todo aquello que de alguna manera venía funcionando, aquellos maestros que había en la república, que eran fantásticos, reconocidos en todo el mundo, incluso en la época de la dictadura, en los colegios magníficos, donde se enseñaba y existían enseñaturas de economía en bachiller, pero claro, esto todo fue cambiando a mal, o sea, hemos desaprovechado algo tan importante como es la democracia, para no hacer cosas, avanzarlas, y las hemos desaprovechado, e incluso ahora queremos decir, no, es que encima no nos representan, esto es muy grave, es peligroso, muy peligroso, son posiciones tremendamente peligrosas, porque esto puede llevarnos, no sé, pues al desánimo, y puede llevarnos a decir, oiga, pues estos señores que no nos representan, y encima cobran no sé cuánto, y encima vemos corrupciones por un lado y por el otro, vamos a sacarlos de aquí un día de un brazado, es tremendo, es tremendo. Yo confío en la política, y creo que es un instrumento necesario, y creo que, incluso creo que no hay que adelgazar el parlamento, estoy en una posición, pues a lo mejor contraria a la que en principio parecería que debería mantener, no estoy a favor, estoy a favor de engordar el parlamento, estoy a favor de que la clase política sea firme, sea fuerte, y que sea limpia, y que sea limpia. Y menos, y mucho, yo sí creo que hay que adelgazarlo, porque si te das contrapasión por en Asturias, el límite está entre 30 y 45 a la 45, porque no era entre 30 y 93, que entonces serían 93, no, yo creo que con menos, con menos que nos gobernasen, y ese es uno de los problemas que tenemos, pero sería salirnos un poco del tema. Sí, por no irnos del asunto. Disculpanos, Víctor, sí. No, intento reconducirlo efectivamente, contando a los espectadores que en Asturias hay más de 1.500 familias que están a punto de perder su vivienda, tras haber sido demandadas ya por la banca. La adacción en pago, os pido la opinión a cada uno de vosotros, ¿es la solución, resuelve el problema? En Estados Unidos, un sistema capitalista, pues más, si me permite Joaquín, más agresivo el que el que practicamos aquí en España, en Europa, si se puede aplicar el sistema capitalista con un componente nacional, que creo que no, es un sistema que tiene que funcionar a nivel internacional o no funcionar, pero bueno, me vais a permitir Joaquín, perdóname, con un sistema capitalista más agresivo funciona, funciona perfectamente, funciona perfectamente, ¿por qué no? Creo que no destruiría el sistema, tenemos la prueba de los Estados Unidos, y creo que sería un sistema más justo, la adacción en pago sí. Bueno, menos mal que los americanos hacen algo bien, hacen algo bien, de todos modos, es que está contemplada en la propia ley la adacción en pago, cuando una persona compra una hipoteca, ya sabe que si no puede pagarla, devuelve las llaves, se queda sin vivienda y sin deuda, hasta aquí he podido pagar, o me marcho para otro sitio y no puedo venderla, incluso hasta eso, mucha gente lo hace a las claras, pero está recogido en la propia legislación americana, es una cláusula más de la propia compra, por lo tanto, no es que ellos hayan instrumentalizado la adacción en pago. Aquí lo que hemos perdido fue una gran oportunidad, y voy a explicarlo, si me permites, en cinco minutos, o en algún minuto menos, para no robar tiempo a perallo, por supuesto. Aquí, todo esto nace de principios de siglo, cuando el dinero estaba muy barato, y la gente nos endeudamos, porque era atractivo, era mejor comprar una vivienda, que alquilarla, porque fiscalmente tenías un apoyo, apoyo que yo nunca daría tampoco, porque esto de las subvenciones es injusto, porque solamente se beneficia el que las puede obtener, y las financia entre los demás, y yo creo que solamente debe existir desigualdad con los desiguales, como es lo que sucede ahora. Ahora sí que habría que practicar desigualdad, con estas personas que tienen problemas. Quiero decir, que la gente se endeudó, las empresas se endeudaron, un porcentaje altísimo, son bajos comerciales, es un dato que salió hoy precisamente en la prensa, no solamente viviendas, negocios pequeños autónomos que perdieron su bajo, y claro, ya no pueden continuar con la actividad. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que subieron los intereses, de una manera tremenda, para resolver el problema de endeudamiento que existía, y eso fue lo que creó la ruptura de la burbuja inmobiliaria. Todas aquellas personas, que no podían pagar la hipoteca, porque la cantidad que les pedían, eran a lo mejor 200, 300, 400, y ya estaban en el límite, tuvieron que devolver la vivienda, y eso generó incluso hasta paro. El que pagaba la hipoteca generó paro, porque desvió recursos de otros consumos a pagar la hipoteca. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho el gobierno en aquel momento, cuando suben los intereses en el año 2007, los señores Trichet, en el Banco Central Europeo, y el señor Bernanke, en Estados Unidos, tenían que haber hecho a una revisión de las condiciones, pero por parlamento. El propio parlamento tenía que haberse reunido, que nos viene aquí una tremenda, porque vamos a colocarle viviendas a los bancos, que los bancos quieren dinero. ¿Revisión de qué, Joaquín? Una revisión de las condiciones, es decir, el parlamento. Retroactivamente. No, no, no. Ir a una innovación. La innovación es un instrumento, que precisamente salió ya en la época de Aznar, con unos costes baratísimos, que el notario estaba obligado a cobrar muy poco por la innovación. Innovar las condiciones. ¿Qué condiciones serían perfectamente nobles? Que el gobierno impusiese las innovaciones. El gobierno no es un instrumento al servicio del parlamento, prácticamente, que es quien lo nombra. Yo me refiero al parlamento, donde todos los grupos parlamentarios tenían que haber detectado este problema, es decir, vamos a ofrecer a la banca, y al ciudadano, y a la empresa una solución, que es lo que tiene que hacer un parlamento, resolver los problemas de los ciudadanos. ¿Y cuál hubiese sido la solución? Mire, durante cinco años va a haber una moratoria. Paguen ustedes solamente intereses. No paguen principal. Ustedes siguen debiendo los 100.000 euros que deben ahora mismo de la hipoteca, y en vez de pagar la amortización entera, que son 800 euros, paguen solo la parte de intereses, que de aquella era más, porque habían subido muchos intereses, son a lo mejor 500. Pero no paguen 800. No hubiesen devuelto nadie viviendas, hubiese podido seguir pagándola, el banco no tendría que tomar unas viviendas, con lo cual se habría hecho el mayor promotor, con lo cual bajarían todas de precio, que ese fue el problema, porque ahora a muchos incluso les interesa devolverlas. Dicen, ¿para qué quiero pagar una vivienda que cuando yo la compré valía 125.000 euros, y ahora vale 60.000, o puedo comprarla mañana a través de internet, en no sé qué banco que está liquidando, o las que tuvo que quedarse, por menos de la mitad de precio. Todo eso tenía que haberlo resuelto el Parlamento, no el Gobierno. Joaquín, el Parlamento. Antes hablabas de funambulismo, permíteme, donde nosotros decimos retroactividad, permíteme decirte, novación, y déjanos ficharte para la causa. Porque es que estás proponiendo el mismo funambulismo del que nos criticabas. No, 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 yo funambulismo digo, ¿cómo queremos que se apruebe algo que es inaprobable? Te decía retroactividad, era para entendernos, te quiero decir novación ahora. No, novación. Ahora te quiero decir novación. Eso es por lo que hay que luchar, por la novación de las condiciones. Ahora es tarde, nunca es tarde. ¿Y qué incluye la adhesión en pago? A través de la novación. Bueno, eso yo lo veo más difícil. Lo veo más difícil. Lo veo tremendamente difícil. Hoy, hoy, lo veo difícil hoy. Lo que pasa es que no estás de acuerdo. No, 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 no. Pero el instrumento legal, el mismo que propusiste. No, 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 yo no quiero hacer el vagón del diablo ahora mismo. Lo que quiero es ser, de alguna manera, equilibrado en el aspecto económico. Quizás a veces, cuando no se manejan ciertas magnitudes, se habla con cierta ligereza. Que el instrumento legal de la novación, pero tú date cuenta que si tú vas a la adhesión en pago, o si yo ahora mismo, tú ponte en el caso de que yo sea un banco. Joaquín, permítame hacerte una pregunta por centrar un poco el debate económico. ¿Qué estás en contra? ¿De la adhesión en pago? ¿O crees que la adhesión en pago es positiva, pero crees que no es posiblemente, que no es una posibilidad legal? ¿Cuál de las dos? La segunda parte es seguro. ¿A través de una novación? ¿A través de una novación? Y la primera es injusta para el que ahora tiene que tomar una vivienda que antes valía 100.000 y dio 100.000 euros y lo que recoge vale 50.000. Si es injusto para el que recoge una vivienda que vale la mitad de la deuda, está perdonando la mitad de la deuda. ¿En aras a qué tiene que perdonar la mitad de la deuda? ¿En aras a que hizo una tasación, asumió un riesgo? No, pero el riesgo lo asumieron los dos. Sí, sí, asumieron los dos. No lo asume una sola parte. O sea, y aquí tenemos que ser muy equilibrados y muy justos. Es decir, es tan injusto. Va a perder la vivienda. Para mí. Con todo lo que se entregó de interés. No, lo que tenía es que no perder la vivienda, lo que tenía es que no dar la endación de pago y lo que tenía es que permitírsele pagar solo los intereses que ahora vuelven a ser asequibles. En contra de la endación en pago, por tanto, pero sí a favor de que se flexibilice esa deuda. De que se le dé una moratoria de cinco años, siete, nueve o catorce. Los que precisen su situación sobrevenida y no buscada y que son por medidas macroeconómicas mal tomadas. Que no las tomó ni el banco ni el comprador. A favor, de acuerdo contigo, Joaquín. A favor de... No, no, de acuerdo contigo. Sí, sí, estoy de acuerdo con las medidas que Joaquín propone. Bueno, pues a ver. Y además añadiría... Entonces prepararme una pancarta que diga eso. Sí, sí, sí. Pero que no diga dación en pago. No, no, y además vamos a poner debajo dación en pago. No, 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 no. Dación en pago si el banco quiere. O sea, el banco tiene... Como tú ya sabes, solamente puede... Solamente puede prescindir de un derecho el que lo tiene. El banco tiene el derecho de exigir el pago y él puede renunciar a ese derecho. Si el banco prefiere coger la vivienda y decir, usted no me paga nada, no me debe nada, pero seguro, seguro que si una persona de esa vivienda debiese 10.000 euros y dijese, tome usted la vivienda, seguro que no va a querer dejar la vivienda por 10.000 euros. Y yo le aconsejaría que no lo hiciese. Lo que tendría que decir, no, yo debo 10.000 euros, cóbreme usted de intereses al 2% y cuando me vengan mejores dadas que yo tenga trabajo y podamos con la nómina de mi mujer y de mi hijo mayor pagar la amortización, pagaré la amortización, pero de momento pago intereses solo. Eso es lo que tenía que haber hecho el Parlamento y eso es lo que no hizo el Parlamento, es cierto. O sea, cuidado. Y probablemente por no haber hecho eso, pues ahora se están pidiendo cosas que tampoco son justas. Bueno, en la calle ha habido opiniones a favor y en contra. Vamos a escuchar primero la opinión a favor, aquellos que opinan, que creen que la dación en pago resuelve la situación, como nos decía este señor. Pues con el piso, vaya, que no tuviera que seguir pagando toda la vida, cosas que hizo mal, porque el banco cuando le tasó el piso, yo creo que tenía que haber tasado el piso por lo que valía, no ahora quitarle, estar toda la vida pagando el dinero. Bueno, de alguna manera esta persona que ya es un señor, ya de alguna manera está dentro de mi edad, con mucho sentido común en él hay cosas que no se explica y la otra persona tampoco, es lógico, porque los sentimientos son los sentimientos y evidentemente una persona que no puede pagar una vivienda, lo que no puede es vivir en un estado de derecho como es el nuestro, llenarnos la boca de democracia y no ayudarle habiendo realizado otras ayudas que no dádivas, sino otras ayudas a entidades, aunque hayan sido sobrevenidas por esas circunstancias. Por lo tanto, si una entidad de crédito que yo entiendo que necesita la ayuda para que no quiebre el sistema, con mucho más motivo lo necesita una persona física también la ayuda en un caso similar. Estoy totalmente convencido. Elario, a este señor que está a favor, ¿qué le...? Pues suscribo la opinión de Joaquín, creo que no nos separa tanto, realmente, creo que no estamos en un rango de opinión tan distante. Suscribo la opinión de Joaquín y bueno, puedo entender, puedo comprender la opinión del ciudadano que está a favor. Puedo comprenderla. Bueno, no es la única, decíamos, hay opiniones para todos los gustos. Por ejemplo, también este otro señor que está en contra de esa dación en pago y asegura que eso complicaría enormemente conseguir una hipoteca en cualquier banco. Vamos a escucharle. No, es que, por lo que yo entiendo, eso resulta imposible. ¿Por qué? porque, diríamos, no se puede prescindir de las hipotecas, sería la ruina del país, algo parecido. ¿No? Pero como él no tenga hipotecas y no estoy yo muy documentado en ese tema, ¿entiendes? Pero usted cree que sería más perjudicial que merecindirse. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Algunos opinan que sería como la ruina del país prescindir de las hipotecas? ¿No? Más que nada es un problema de respeto a la propia legislación. Si hay un contrato, esta persona que está convencida es que tiene que cumplir. Hombre, luego se despachó diciendo al final que él no está hipotecado. Luego, desde la posición de lo hipotecado, ayuda mucho a comprender casi a todo el mundo. Ahora, si estuviese hipotecado, probablemente cambiase la opinión con toda seguridad. Evidentemente, pela yo. Pues por mi percepción creo que es una opinión mucho más generalizada dentro de la sociedad. Creo que está calando mucho el problema que estamos sufriendo con las hipotecas, que estamos sufriendo a raíz de la crisis. Creo que estamos generando una nueva conciencia ciudadana que es lo que nos vamos a llevar de positivo de esta crisis. Entiendo que antes de 2008, 2007, que Joaquín se remontaba, las cosas parece que iban sobre ruedas y muchas veces hacía un comentario Facua esta semana en Facebook que nos hacía una broma sobre la alerta que se produjo cuando se dijo que el WhatsApp iba a ser de pago. Y estoy de acuerdo con el comentario que hace Facua. Yo en las redes sociales a las que soy habitual usuario, principalmente de Facebook, me pareció que se armó más taco con el tema del WhatsApp que con el tema a lo mejor de la sanidad, la privatización de la sanidad o de la sanidad o de la educación. y creo que poco a poco a pesar de todavía que adolecemos de mucha conciencia de los problemas que nos rodean y creo que somos cada vez más participativos en los problemas que nos acucian y de participación política en definitiva, creo que queda mucho camino por andar. Yo creo que esta opinión es la que yo percibo como más generalizada y bueno, pues me congratulo de que realmente la sociedad haya dado un paso en este sentido. Joaquín asistió ayer a un debate en el que participaban miembros de esa asociación en defensa de los usuarios de banca que es ADICAE y en ADICAE a través de ADICAE ayer decían que la dación en pago al fin y al cabo no resuelve el problema. El ciudadano que no puede pagar la vivienda coge la vivienda le da las llaves al banco tenga usted. Muy bien, pero a partir de ahí ¿qué? ¿y dónde va a vivir? Y además en una situación en la que ha quedado económicamente sin recursos por tanto no resuelve el problema. Decía ADICAE que hay que ir más allá y paralizar los embargos. No sé qué opinión tenéis al respecto. Al menos la dación en pago yo creo que lo que no elimina y antes lo ha apuntado Joaquín estoy de acuerdo con él también lo que no anula es un consumidor. Ahí tenemos pues una familia que no se tiene porque no se va a enfrentar al pago de lo que restó de hipoteca por no cubrir y que bueno que tiene unos recursos que puede aplicar al comercio que puede aplicar al consumo y al fin y al cabo pues tenemos ahí un motor económico que bueno que puede apoyar. La subida del precio del dinero y ahí es donde tiene que ver reaccionar al Parlamento y ir a la innovación de las condiciones paralizar paralizar la situación y decir no, no paguen ustedes solo los intereses no devuelvan viviendas y cuando esto escampe que algún día escampará incorporense al pago de los principales. De momento sigan pagando solo los intereses. No hubiese bajado el precio de la vivienda nadie hubiese querido la adacción en pago porque podía pagar perfectamente los intereses que ahora serían 200, 300, 400 era su propia casa seguían pagando la comunidad seguían pagando los consumos y sin embargo por una falta de talento porque yo siempre que tengo la oportunidad digo de que estamos en el siglo de las sombras tan lejos en el talento como en el tiempo del famoso siglo de las luces que algunos de los que estáis en la plataforma criticaréis porque aquello de la revolución industrial y aquellos que los inicios del capitalismo algunos quieren hacerlo ver como que fue el motor del comienzo de todos los desastres cuando fue todo lo contrario incluso hasta Mars en el manifiesto comunista del 48 hacía una loa al liberalismo del siglo XIX por lo tanto tenemos que ir hacia dialogar mucho más pero cuidado con una serie de actuaciones que algunos están teniendo como esta famosa frase del sketch o el acoso como se llame que eso va a pervertir el entendimiento y eso va a crear problemas muy graves yo ya tengo muchos años yo no nací en la época del 34 pero a mí me lo han contado mis padres me dijeron cómo comenzó y nada más que tenemos que leerlo cómo comienzan ciertas cosas que se inician con toda la gran buena intención del mundo pero luego se nos van de las manos se nos van de las manos porque cuando la desesperación es tan grande las personas es muy difícil pararlas y sobre todo cuando de alguna manera les damos aliento creyendo que de esa manera van a conseguir algo y no se va a conseguir desgraciadamente no se va a conseguir tenemos que sentarnos tranquilizarnos y por supuesto achuchar a quienes tienen que resolver nuestros problemas que para eso los pagamos son nuestros empleados que son los parlamentarios yo creo que sentarnos y hablar se está se está demostrando que no es una opción que entienda el parlamento creo que la clase política creo que los dirigentes nuestros dirigentes políticos creo que nada más que entienden cuando la sociedad da una vuelta de tuerca más creo que hasta que no damos una vuelta de tuerca más pues hacen oídos sordos a las pretensiones de los ciudadanos y yo por supuesto que no deseo que llegue la sangre al río Joaquín pero si creo necesario aumentar el nivel de presión sobre los gobernantes porque porque estaban totalmente en el machito y no se no se iban no se iban no se iban a mover no se iban a mover de tus hijos si no se les da una vuelta de tuerca pero a mí lo que me resulta sospechoso Pelayo es que esto nos haya empezado hace 7 años la crisis empieza en 2007 cuando algunos decían que no había crisis y los que lo decíamos un grupo de 25 personas se nos llamó el nivel de paro el nivel de desesperación aumentó desde 2007 aquí bueno por ese momento había que empezar en el 2007 porque si empezamos cuando el problema ya es gravísimo pues el cadáver ya lo único que podemos hacer es enterrarlo no había conciencia suficiente nada más que tenemos que enterrarlo antes citabas a Marx es necesaria es necesaria la conciencia de clase para permíteme hablando de Marx en los términos materialista históricos es necesaria la conciencia de clase para que se produzca la revolución creo que esa conciencia de clase por trasladarlo a los términos que estamos manejando hoy creo que esa conciencia de afectados por estos problemas de afectados por la crisis creo que necesitó una evolución que necesitó nacer que necesitó desarrollarse y que necesitó tomar vida y creo que en 2007 la sociedad no estaba lo que es muy curioso que en 30 años de democracia que ha gobernado el socialismo 22 años no hubo conciencia de clase y solamente conciencia de clase cuando gobierna el Partido Popular eso es sospechoso y hacéroslo mirar porque ahí tenéis un déficit intelectual preocupante y que tenéis que además madurarlo vuelvo a insistir desahucios los hubo toda la vida porque esto es una hipotecaria que es prácticamente un juicio sumarísimo donde las excepciones son prácticamente inexistentes pero esto lo era ya cuando la constitución se aprobó en el 78 había que mirarlo a lo mejor ahí y no se miró yo recuerdo creo recordar mi padre creo que tengo aquí el ejemplo de mis suegros no lo sé igual a lo mejor estoy metiendo la pata por los años pero bueno eran viviendas que se pagaban a lo mejor en 12 o en 13 años y a 14 y al 18% bueno sí y a 14 y al 18% tipos fijos y a lo mejor costaban 3.000 pesetas exacto no eran contratos cambió mucho cambió mucho la situación cambió mucho pero para peor pero no cambió mucho para peor precisamente cuando gobierna el Partido Popular cambió mucho para peor desde que hemos mal aprovechado esta democracia a lo que todos nos felicitamos pero que la hemos mal aprovechado porque hemos incrementado el gasto público de una manera tremenda y antes metiste entre col y col una lechuga cuando hablaste de la privatización de la sanidad nadie está hablando de privatización de la sanidad se está hablando de la privatización de la gestión que son cosas muy diferentes en realidad en realidad es lo mismo Joaquín bueno mi modo de entender nos citamos lo entiendes mal nos citamos para otro día cuando quiera eso sería motivo de otro debate puede ser muy edificante y sobre todo debemos de complementarnos porque por supuesto que nadie está en posesión de la verdad absoluta oye tan difícil como dicen va a ser lograr una hipoteca si se aprobara esa adacción en pago cosa por otro lado bastante improbable dicen ahora no va a haber forma los bancos no van a dar hipotecas nadie va a poder comprar una vivienda yo creo que en el tema de las hipotecas y bueno desde el optimismo que yo creo que también debe preponder a la sociedad creer que lo vamos a conseguir queremos que estamos en cambio creo que avanzamos mucho en poco tiempo creo que en el tema de las hipotecas solo podemos ir para mejor creo que los contratos de ahora en adelante pues van a ser más transparentes queda mucho por andar van a ser más caros creo que van a estar más ajustados o deberán estar más ajustados a nuestras posibilidades económicas reales a las expectativas de futuro que tengamos económicas en nuestro entorno familiar y creo que nada más que podemos ir para mejor en la transparencia yo ya advierto que ya advertí que estamos yendo para mejor en la transparencia de la contratación yo lo que estoy convencido es que esto va a crear un parón más importante de lo que nos podemos imaginar que no hemos ido a aprovechar las bondades que podía tener el sistema financiero y que de alguna manera hemos desaprovechado una gran oportunidad para entendernos antes de entrar en estas disputas que lo único que hacen es distanciar el sistema financiero de la realidad de las cosas y de alguna manera podemos tener graves problemas de financiación porque los bancos no van a querer financiar a los partículas lo estamos viendo van a querer financiar a los gobiernos a los estados no al gobierno a los estados porque les es mucho más fácil al 4% reciben el dinero de Europa al 1% se lo dejan al Estado al 4,5% al 5% saben que lo van a pagar y si no lo van a pagar no pasa nada porque el día de mañana pues tendremos que subastar el Museo del Prado o la Cibeles no sé el que tendremos que subastar pero como ya se han subastado algunas plazas públicas no sé dónde de algunos ayuntamientos que no pudieron pagar o sea que este es un problema que estamos creando no estamos aprovechando las bondades del sistema financiero la estamos desaprovechando esa es mi opinión yo la verdad que no creo en las bondades del sistema financiero creo que es un sistema pues muy agresivo que entiende al ciudadano como un mero productor una mano de obra que cuanto más barata sea mejor y bueno que se está comportando muy agresivamente creo que de nuevo retomamos a Marx creo que estamos viviendo desde ese historicismo desde el que podemos ver el pasado también el presente y como no el futuro creo que estamos presenciando pues el ejército de reserva que está creando que está creando el capital y que realmente me parece que me parece que no va me parece que no va a deshinchar me parece que nos vamos a mantener en cuatro millones de en cuatro millones de parados y que nos vamos a quedar en ese punto en ese punto de equilibrio en ese punto de peligrosísimo equilibrio en el que el capital obtiene mano de obra barata y sin embargo el estallido social pues no se produce eso que tú dices que parece que es verdad te reflexiónalo y te lo voy a explicar estamos en una situación que por todos estos problemas está falta de confianza estos distanciamientos estamos en la siguiente situación si tú te coges ahora mismo el IBEX 35 si tú te coges ahora mismo cualquier empresa española cualquier digamos que puede ser el representante del capital o cualquier banco cualquier título bancario hoy día vale mucho menos de lo que valía por lo tanto el propio tenedor de esos títulos que supuestamente son los capitalistas su capital disminuyó si tú coges ahora mismo yo que sé una empresa salvo Inditex que está subiendo de una manera tremenda porque estaba obteniendo beneficios tremendos en el exterior y ha podido de alguna manera enjugar las pérdidas que tienen que porque la globalización que tenemos que hablar también de ella que muchas personas sobre todo seguro vosotros no estáis de acuerdo es inevitable cuando primero lo aceptemos primero resolveremos el problema hoy día para resumiendo el trabajador es más pobre y el empresario también el capital no maneja es más pobre créemelo el capital es más pobre hoy día si entendemos como un capitalista puro y dura don Emilio Botín que tiene un porcentaje importante aunque no tanto del 5% creo del Banco Santander hoy sus títulos valen un 60% menos que hace 10 años el capital no maneja los mismos tiempos que el ciudadano perdón esto es así mi expectativa de vida pueden ser 80 85 años 75 y ahí tengo que organizar mi vida laboral y prepararme para cuando no pueda ser productivo pues para poder obtener mi pensión para que me cubra de esa contingencia te retomo si me permites el ejemplo de Emilio Botín Emilio Botín ya no trabaja ni por él ni por sus hijos ni por sus nietos ni por sus bisnietos ni por sus tataranietos el capital tiene estos ciclos el capital pierde volumen para adquirir activos que es lo que está haciendo ahora el Banco Santander puede valir menos que hace 5 años pero se está haciendo con las casas de todos nosotros ¿cuánto vale ahora? pero es que Emilio Botín no está defendiendo su capital ahora el capital tiene unos ciclos muchísimo más largos esta rentabilidad este movimiento será rentable incluso a la muerte de Emilio Botín pero va a ser rentable porque se están haciendo con todo se van a caer antes los que tienen una edad no creo que duelen muchos años Emilio sí pero no los ciclos de capital que son mucho más largos desgraciadamente que los del ciudadano que tenemos nuestra expectativa de vida Joaquín créeme y un día debateremos sobre ello esta situación no beneficia a nadie ni al gran capital ni a las personas particulares bueno señores que nos quedamos sin tiempo así que lo último que queráis aportar empezamos por Pelayo lo último que quieras aportar a este debate de hoy 30 segunditos si es posible Pelayo bueno pues nada yo pues encantado de haber debatido con Joaquín y ojalá podamos coincidir en otra ocasión y bueno extendernos un poquitín más y seguro que hay que llegar pues a muchos puntos en común aunque en otros estemos distantes si te parece yo voy a finalizar pues congratulándome ¿no? como dije antes de la conciencia social que estuvimos que estuve echando de menos durante mucho tiempo y que yo creo que con aciertos y que con errores están haciendo y que bueno que es positivo que debemos que debemos estar informados que debemos que debemos continuar adelante con las luchas injustas aunque muchas veces nos equivoquemos creo que vamos por el camino correcto bueno yo lo que sería recordarle y no es que quiera hacer una defensa de la autoridad de la autoridad dominante es que esa ausencia de la conciencia social no viene de ahora alguien si alguien tuvo conciencia social en acometer ciertas reformas aunque no fueron todo lo profundas que todos deseáramos fue el partido popular el partido socialista miró para otro lado no quiso saber nada lo único que hizo es endeudar al país en 350.000 millones de euros jamás manejó tanto dinero un partido en cuatro años de legislatura como la primera del señor Zapatero que fue la mayor capacidad económica que tuvo ningún partido político en ningún momento de democracia y sin embargo nos condujo a esta situación y yo ahí no os vi moveros os vi moveros ahora como os vi mover cuando estaba el señor el señor Aznar y os veré moveros también bueno aunque tú quizás ya de aquella tendrás otra edad porque luego pasarán 14 años y ya pensarás probablemente por aquello de que la juventud a veces tiene estas cosas de que uno va entendiendo ciertas cosas cuando cumplen los años yo estoy seguro que mi opinión va a trascender al partido popular y también al tiempo es probable es probable digo que no bueno señores Joaquín muchísimas gracias la semana que viene vuelve hemos variado hoy el formato habitual de este programa pero yo creo que ha merecido la pena sin duda alguna que es muy enriquecedor y que esto no tiene que ser un monólogo sino todo el mundo tiene muchas cosas que aportar y seguro que entre todos haremos que esto mejore sin duda alguna precisamente porque esto no tiene que ser un monólogo ni siquiera un diálogo entre Joaquín y yo ya saben ustedes que pueden enviar sus correos sobre qué les ha parecido este programa sobre otras ideas sugerencias opiniones críticas que quieran realizar al mismo en esa dirección de correo que ahora mismo están viendo ustedes bajo sus pantallas en fin así es como nos despedimos el próximo martes la próxima semana volvemos con al día en economía buenas noches o venga pera nos vemos en el próximo martes Gracias por ver el video.